Este jueves seguimos con el taller reflexivo y colectivo del Plan Maestro a cargo de Sandra Ortiz, la profesora Sandra Ortiz. La idea de este jueves ya es empezar a trabajar más en formato de taller con los docentes, intentando generar algún tipo de producción de tipo colectiva. Si bien hablábamos recién con la profesora Sandra Ortiz, de hacer como una introducción de lo que veníamos trabajando anteriormente, que veníamos trabajando anteriormente en términos más expositivos, sobre el contexto, etc. Pero la idea es empezar a trabajar algunas dimensiones sobre esto del Plan Maestro. ¿Y cuál es la valoración que realizan del primer encuentro que se desarrolló la semana pasada? Yo creo que ha sido positivo, por la diversidad de los actores intervinientes, porque no solamente eran actores pertenecientes a la universidad, sino también de otras organizaciones sindicales de base que estuvieron presentes y cada uno intentó dar su aporte sobre lo que está pasando en materia educativa, las políticas que se están llevando adelante en materia educativa, y este proyecto de Plan Maestro, que sería el marco jurídico que intentaría regular el sistema educativo, por lo cual estamos preocupados, intentamos discutirlo para después empezar a un proceso de concientización, no solamente de las organizaciones de base, sino también de la comunidad universitaria o la comunidad educativa en general.